Engánchate a la ciencia Y la mejor forma de engancharse a la ciencia es conocerla de cerca Hoy les hablo del microscopio, uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad Pero no solamente en la ciencia médica, también en la agricultura, la tecnología, la industria, la geología, la criminología Bueno, desde 1610, en el que Galileo Galilei descubrió el telescopio, también fue el padre de microscopio óptico Y hasta 1900, con Carl Zeiss, pues hubo distintos modelos Pero ese microscopio óptico que nos aumenta 20 veces, o 20.000 veces incluso, a un microscopio óptico Llegamos a 20 millones de aumentos con el microscopio electrónico gracias al barrido de los electrones 1906, Ramón y Cajal, premio Nobel, gracias al microscopio por el descubrimiento de las neuronas Y hoy, premio Nobel en 1914, gracias al descubrimiento del microscopio electrónico con la química Porque nosotros hoy podemos ver cómo funcionan los átomos, las moléculas Y descubrir medicamentos novedosos para el tratamiento personalizado de la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson ¡Gracias!